Colo, bueno, segunda semana, hay paro docente, hay movilización, yo sé que lo del Ministerio de Seguridad, que es importante, ocupa el arranque de la mañana, pero muchachos, entre pito y flauta, como se dice, seguimos con los paros, Colo. Pero claro, es lo que también le preguntábamos a Perotti, si era un momento realmente muy complicado, quizás el más difícil de su gestión, no solamente por el tema seguridad, porque es lo más preocupante por el que tenemos la provincia, sino también por el tema salario, inflación y la paritaria que no se reabre, es lo que están pidiendo todos los gremios, no es que pide un gremio, un sector solamente, el único que pudo acordar fue FESTRAM, pero acordó con municipios y comunas, sería con cada intendente y cada presidente comunal de la provincia de Santa Fe, pero el gobierno directamente, no llegó a un acuerdo con los diferentes gremios, es por eso que hoy comenzó la segunda medida justamente de protesta, o la segunda jornada de protesta, por parte de Santa Fe y de SADOP. Vamos a escuchar a Pedro Basúbar, quien es justamente secretario general de SADOP, y después también a Rodrigo Alonso, secretario general de Santa Fe provincia, que hablaba justamente de esta puerta que no se abre de diálogo con la provincia de Santa Fe. Importante, importante la cantidad de compañeras, compañeros, que se han venido desde muy lugares, lugares muy distantes, en colectivos como nunca hemos tenido reclamos para que pudieran llegar hasta acá, ahora, eso habla a las claras de que los docentes, ya no los dirigentes, son los docentes los que están reclamando seriamente que el gobierno cambie su postura inflexible, y que convoque a paritaria para resolver lo salarial, y también lo educativo, pedagógico, que la ministra se da el lujo de anunciar sin consultar, sin hablar, sin debatir con nosotros. La última vez que hablamos con el ministro de Trabajo, tiene que ser aproximadamente unos 25 días, antes que pensáramos todos los paros, y me dijo lo que dice en público, no va a haber convocatoria. Bueno, si ese es el diálogo, lamentable. El diálogo que queremos las trabajadoras y los trabajadores de la educación es el ámbito paritario, ese ámbito que lo logramos peleando en el año 2008, y que necesitamos que nos convoque para poder discutir de qué manera vamos a seguir mejorando la escuela pública y fortaleciendo los derechos de todas las trabajadoras y trabajadoras. Lo que nosotros queremos son salarios dignos, y la provincia puede otorgar salarios dignos. Hubo provincias en Argentina que adelantaron los tramos salariales, hubo una paritaria nacional que adelantó los tramos nacionales. Resulta que en febrero no nos recibía porque decía que había que esperar la paritaria nacional, pero ahora que hace dos meses hubo una paritaria nacional que mejoró la propuesta salarial, el gobierno provincial se hace desentendido. Indudablemente que ese malestar se va a expresar en una continuidad del plan de lucha si el gobierno no toma la definición política de solucionar este conflicto. El responsable de este conflicto es el gobierno de la provincia, y es el gobierno de la provincia que lo tiene que solucionar.